Bueno, ya está en nuestros estudios el senador provincial del departamento Belén, el senador Jorge Solá Jais. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por permitirme venir. Es la primera vez que vengo a tu programa y espero disfrutarlo porque es así. Seguramente, seguramente lo va a disfrutar porque usted nombre la política y acá venimos a hablar justamente de eso, de política. Bueno, un tema que tiene y que llega mucho a usted por estar y representar a un departamento minero es el tema de la minería, un tema que está en el tapete por muchas cuestiones. Pero hace muy poquito el Consejo Deliberante de Andalgalá, por unanimidad, rechazó a través de una ordenanza la explotación a cielo abierto de yacimientos mineros. Bueno, usted, ¿cómo ha visto eso? ¿Cómo lo analizó? ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? ¿Los concejales tenían la facultad de hacer eso? Yo creo que sí, los concejales, a lo último que me preguntas, tienen la facultad de legislar en su localidad lo que yo le parezco, pero esos son los representantes. Ahora, lo que legislaron es lo cuestionable. Yo no sé cuáles han sido los intereses, interés por la minería, porque su propia carta orgánica lo dice, promover la minería y legislar en contra de una actividad. Yo creo que se equivocaron en el análisis, porque ellos si querían proteger el ambiente, proteger su montaña, podrían haber legislado proteger o que no se desarrolle o el uso de alguna sustancia o química, no una actividad. Entonces, legislaron contra la actividad y creo que eso es lo cuestionable. ¿Usted ha logrado hablar con alguno de ellos, sobre todo los que son representantes de la misma fuerza política que usted? No, no hablé con ninguno de los concejales en ningún momento. Lo que hice fue el análisis de la ordenanza y me pareció acorde presentar un proyecto de ley con respecto a este tema, porque la ley de regalías mineras, de distribución de regalías mineras, hoy se distribuye en toda la provincia. Por ejemplo, si hay un proyecto en Tino Gasta, se distribuyen los beneficios de ese proyecto en todos los departamentos con distintos porcentajes, como lo dice la ley de regalías. Entonces, me parece injusto, injusto, si un municipio, porque no hablo de departamento, si un municipio prohíbe una actividad, bueno, tampoco reciba los beneficios de esa actividad. Y en este caso particular es el proyecto que he presentado, por eso lo llamo de coherencia. Coherencia minera. Coherencia minera. Exactamente. La ley de regalías, la Constitución, prevé que las regalías mineras se distribuyan a los departamentos. En este caso, la ley de coherencia funciona al reparto que se hace, se distribuye a los departamentos, después se reparten en los municipios de cada departamento. Bueno, mi proyecto es restringir a los municipios los beneficios que prohíban la actividad en su jurisdicción, no al departamento. Y PAE no. PAE quiere recibir la plata de regalías mineras, pero él apoyó, parece, esta iniciativa de prohibición que ha realizado el Consejo de Liberación. Yo creo que han hecho mal la evaluación, los concejales, PAE también, porque, como se hizo en otras provincias, se prohíbe el uso de algún químico específico que puede contaminar su ambiente, pero no la actividad. Porque la actividad se desarrolla, se desarrolla de múltiples maneras y formas, pero ellos prohíben la actividad y todo lo que se relaciona con ello. Entonces, es injusto, es injusto para el resto de los departamentos donde sí se desarrolla la minería y creo que Catamarca tiene un gran futuro con respecto a la minería, aunque hoy está un poco alicaída, se está terminando un proyecto, pero hay muchos proyectos en danza, entonces es injusto, ¿no? Ahora, ¿se deberían generar las condiciones, digo, por ejemplo, lo que pasa en Chile? Recién el contador Juan Cruz Miranda hablaba un poco de Chile, pero también, no nos vayamos tan lejos, San Juan, a través de la minería se crearon universidades, camino, autopista, se generaron barrios, esas cosas que los pueblos donde están los yacimientos mineros y los departamentos vecinos ven un logro, un beneficio, digo, el productor, acá en Catamarca no entrega ni la lechuga, ni el tomate, no vende nada. Entonces, ve esto como un negocio para algunos pícaros y para el pueblo donde está el yacimiento, nada. Exacto, pero Catamarca no estuvo preparada para esto, por eso las mineras cuando se desarrollaron fueron a buscar a donde tenían insumos, donde lo podían conseguir, y tampoco se hizo, no estaba preparada, pero tampoco se hizo nada para revertirlo. Justamente, ahora, recién ahora, el gobierno de la provincia, hace prácticamente 5 años, está usando, haciendo una política muy distinta con respecto a lo que se ha hecho en los años anteriores. Pero el yacimiento ya se va, todo esto va a servir para los futuros yacimientos, que es incorporar dentro de los contratos, incorporar dentro de las condiciones la venta o el compre en la provincia, el catamarqueño, manos de obra, productos, pero en su momento cuando comenzó el yacimiento no estábamos preparados, entonces, y no hicieron nada cuando tuvimos renta, ¿no? Claro, pero yo digo un error de los gobernantes, porque está bien, no estábamos preparados, pero después tuvieron muchísimos años y no se modificó, no se cambió ese esquema donde compraban a Tucumán, donde traían helicópteros de Chile, la verdad es que no se entendía. No, se ocuparon más de malgastar los dividendos de la minería, porque eran muchos, fueron muchos los dividendos que recibieron no solo regalías, porque la regalía se lo partieron con los departamentos y el gobierno provincial, sino los beneficios, las ganancias que venían a través de IMAC. Se ocuparon de malgastarlo en obras faraónicas y no en pensar en hacer, por ejemplo, un fondo anticíclico como lo planteaba el concejal, o un fidel comiso para poder hacer grandes obras con respecto, con esos dividendos, ¿no? Entonces, yo trabajé en San Juan, trabajé en la zona de la minería, y allá el comentario era aprendamos de lo que mal se ha hecho en Alumbrera, lo que mal se ha hecho en Catamarca. Ellos aprendieron. Bueno, ahora nosotros estamos, si vamos a desarrollar más proyectos, tomar esa experiencia y cambiar qué es lo que está haciendo el gobernador de provincia actualmente, ¿no? La gobernadora es una mujer que recorre el interior, que está generando mucha obra pública, muchos caminos, y usted es un hombre que ha estado en vialidad y sabe la importancia de los caminos. Pero digo, ¿qué impacto, además de esto que le estaba diciendo, tiene la llegada permanente y casi periódica de una gobernadora, en este caso un gobernador, a estos departamentos, ¿no? ¿Qué significa? Significa para la gente, para el poblador, el pueblito más chiquito, porque hay que seguirle a la gobernadora visitando lugares. Es la esperanza de que va alguien y lo escucha. Va alguien y lo escucha y el pedido llega. Claro. Porque saben que la gobernadora en algún momento los va a visitar. Entonces, cuando hacen el pedido a alguien o muestran una necesidad, saben que va a haber una respuesta porque saben que hay una persona sensible y que recorre toda la provincia y el interior para ella es mucho más importante que la capital, ¿no? Se ha revertido eso que decían, ¿no? Antes era de la capital para el interior, ahora es del interior hacia acá, ¿no? Así es, así es. Siempre está pensando en las obras, en todo el desarrollo humano del interior. El interior y las obras en el interior. Yo la acompañé, un montón de rutas, caminos. Hace poco inauguramos un puente en el río Villaville, cosa impensable que tenía el pueblo de Villaville y el norte de Belén de que tengan una obra de ese tamaño y de esa importancia en ese lugar, ¿no? Y tiene mucho que ver con la minería. Tiene mucho que ver con la minería y el turismo porque hay tres ejes que tiene la provincia para desarrollarse. El turismo, la producción agroganadera y la minería. Particularmente en Villaville, la ruta que pasa por Villaville va a Antofagasta y Antofagasta es uno de los departamentos con más futuro en cuanto a estos dos pilares, turismo y minería. Y ese es el desarrollo que se está generando, eso es lo que se apunta con esa obra y con las otras obras que se están haciendo porque son muchas las obras. Claro. La ruta Belén-Andalgalán, ¿cómo está? Bueno, ya fue licitado, por supuesto, ya el banco que lo financia, que es el Banco Mundial, ya no puso la objeción, o sea que ya dijo que es factible del crédito, ya se comunicó a las empresas. Estamos esperando que finiquiten papeles con la Nación, los contratos, para que esa obra comience. Yo creo que es inminente el inicio de esa obra, es una gran obra que reivindica al interior y más al oeste lo que es Andalgalá y Belén. Si no, había que darte una vuelta. Por supuesto, hoy se da una inmensa vuelta, pero básicamente la comunicación entre las dos poblaciones que es Belén y Andalgalá, que es una importancia vital para los dos, para el crecimiento. Hoy Belén ha crecido muchísimo más que Andalgalá, que todos los pueblos, porque está sobre la Ruta 40. La Ruta 40 fue una inversión, una decisión de Néstor Kirchner que se invirtió, se terminó y nos ha hecho pegar un salto impresionante en cuestión a la logística y el movimiento. Y Andalgalá quiere sumarse a eso y me parece perfecto su deseo y espero que los gobernantes logren pensar un poco y cambiar la visión porque es posible la minería y el ambiente. Yo estuve con gente de Chile, me voy a Chile a fin de mes, invitado allá por la gente de minería de Chile, para que nos muestren y se ofrecen ellos en mostrarnos cuáles han sido los errores que tuvieron, porque siempre hay errores y cómo conviven hoy con su agricultura orgánica y una mina, una semejante mina al lado del ojo de los viñedos, por ejemplo, ¿no? Hay formas. No, además oponerse a la minería, digo, no tendríamos batería, no tendríamos celular, no tendríamos televisores, cal, no sermérico. Nada, nada. ¿Cómo ha tomado usted el desafío de representar al peronismo en la candidatura a senador por Belén, un departamento, digo, muy fuerte en lo que tiene que ver con el justicialismo? Nació Vicente Sade, mucho dirigente histórico y además el Frente Cívico venía ganando durante 20 años la senaduría. La verdad que es un desafío inmenso, más en mi situación de que soy nuevo en la política, yo comencé con la función pública y la política de la mano de Lucía, o sea que en el 2011, 2012, y el desafío de representar a Belén es inmenso. Tenemos, políticamente, tenemos nueve intendentes el departamento con más población política en intendentes y el segundo en población de la provincia, así que es un desafío inmenso, lo tomo como un trabajo y lo hago de esa manera, no lo hago de otra forma, yo tomo esas responsabilidades en la función que me cabe, soy ingeniero así que soy bien estructurado y es nuevo esto de la política, así que me voy acomodando y me parece que me va a ir bien si sigo en ese instante. Seguro que sí. La relación con el intendente de Belén que es del Frente Cívico, Hotel Chirrío, no sé si por esas cuestiones internas de la política de Belén, digo, uno lo mira desde afuera, pero se pierde la intendencia de Belén cuando se estaba en el ejercicio de la conducción del municipio. ¿Cómo se lleva ahora y por qué se perdió? Bueno, se perdió porque hubo varios errores políticos en cuanto a quién conducía o los que conducían políticamente la ciudad de Belén porque el departamento se ganó bastante bien y la relación con el intendente es bastante neutra, digamos, más bien no nos llevamos muy bien, me ve como un contrincante y cosa que no debería ser porque lo que queremos nosotros es que yo vivo en Belén que crezca, que tengamos beneficios y desarrollo y me ve de esa forma y de esa forma me trata y bueno, vamos llevando cosas y que la tome como quiera. La relación con los funcionarios del gobierno de la provincia digo porque ser representante de un departamento del interior conlleva no solo venir a la Cámara de Senadores presentó proyectos votar sino traer primero problemas de allá y llevar soluciones de acá ¿cómo es la relación con los funcionarios? ¿es bien atendido? ¿logra resolver situaciones? Mira, he sido parte del gobierno de la provincia los funcionarios en su gran mayoría son los mismos que hemos compartido reuniones de gabinete así que te puedes imaginar que tengo una ventaja comparativa con respecto a otros colegas senadores porque voy y tengo el beneficio de entrar y conversar con ellos y conseguir las cosas en forma natural lo veo en forma natural no necesito audiencia me llevo bastante bien y bueno sé cuáles son las limitaciones pues las conozco entonces el pedir y conseguir es un ejercicio de todos los días y el trabajo en la Cámara de Senadores digo hay senadores que recién ingresan pero también está el profe Vera digo un hombre experimentado en la política Jorge Moreno también ¿cómo es la relación? ¿le gustó esto de ser senador? Cada día me gusta más cada día trabajamos mejor la verdad que es un bloque de 14 senadores compactos unidos hay gente con experiencia como lo mencionabas hay otros que son nuevos pero no no este ajenos a la política yo creo que yo soy el más jovencito en lo que es la política en comparación a todos los que están ahí pero es de un trabajo intenso ya te dije lo tomo como un trabajo yo vengo los lunes me voy los viernes estoy temprano estoy todo el día ahí tengo dos presidencias dos comisiones de labor dos comisiones muy importantes una es la de Hacienda y la otra es la de Minería e Industria y las reuniones son bastante extensas y de mucha labor porque los senadores permanentemente están presentando proyectos hay que analizarlos hay que hacerlos corregir porque ideas no faltan la tienen mucho pero bueno hay que acomodar todos los proyectos claro exactamente el año que viene va a haber elecciones digo como en todo el país y una elección si bien de punto intermedio pero también marca un poco la cancha para adelante ¿cómo ve las posibilidades electorales del gobierno de la provincia? lo ve bien está fortalecido digo porque a nivel nacional es un gobierno distinto y hasta ahora venían cabalgando con el gobierno nacional que ayudaba a la provincia giraba dinero ayudaba en las obras era un poco como más fácil y ahora ¿cómo lo ve? yo lo veo bien al gobierno de la provincia principalmente porque su conductora que es Lucía tiene una espectacular cintura para acomodarse en las circunstancias y aparte gobierna para todo en la provincia entonces si tiene que ceder algunas cuestiones y las relaciones institucionales las tiene que manejar y las está manejando muy bien con el gobierno nacional yo la veo bien a la elección además la imagen que tiene la gobernadora arrastra a todo el mundo ¿no? y el trabajo aparte trabaja trabaja y trabaja o sea que hay que seguirla y yo lo veo perfecto y aparte institucionalmente yo creo que el gobierno nacional aprendió a respetarla la está respetando mucho y lo que no viene todavía son los resultados de esa relación pero yo creo que el respeto va a llevar a ese buen fin ¿y Belén se va a ganar? yo creo que sí yo creo que sí porque Belén todavía sigue teniendo ese desarrollo que le proporcionó los primeros cuatro años de Lucía los últimos años del kirchnerismo la gente no se olvida hay intendentes de la oposición que también se están sumando al trabajo institucional con la gobernadora yo creo que en Belén vamos a andar bien también en lo que es la elección legislativa del año que viene falta mucho para renovar los gobernadores los intendentes pero ¿le gustaría que la gobernadora sea candidata nuevamente o por ahí capaz que surge algún otro candidato? a mí particularmente con su forma de trabajar me gustaría me encantaría que siga trabajando que tenga para que la provincia pueda ganar pero siempre hace falta una renovación un recambio un enroque por decir así para que otra gente pueda oxigenar oxigenar y pueda ir con otros objetivos siguiendo un proyecto ¿no? siempre dentro del peronino exactamente siguiendo un proyecto perfecto senador le agradezco mucho la deferencia de haber venido de compartir con nosotros los televidentes de la ciudad capital bueno esto después lo subimos a facebook y seguramente la gente de Belén lo va a poder ver pero agradecido que haya venido no gracias a vos Juan Carlos muchas gracias bueno ahí pasó recién con nosotros en la segunda media hora el senador del departamento Belén ardua tarea digo no esta de representar al peronismo en una elección que no era nada fácil por más que se tenía el gobierno en la provincia porque venía ganando el frente cívico de manera consecutiva durante 20 años ¿quién iba a agarrar la brasa caliente? digo ¿qué dicen mucho? y uno viene a la política y sabe mejor voy como diputado se aseguran en las listas sábanas los lugares pero el senador tiene una importancia grandilocuente ¿por qué? porque se tiene que medir con otro y tiene que ganar la elección tiene que recorrer trabajar pueblo por pueblo no es como el diputado el diputado va a hacer acto de presencia habla si le dicen si no 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 asume compromisos tampoco no tiene que presentar una agenda de trabajo después de que asuma al senador o al representante este van a verlo porque saben dónde vive y además tiene una relación directa con todos los pobladores entonces si no trabaja si no presenta proyectos si no lleva soluciones al departamento que representa posiblemente la próxima vez no sea más senador entonces al que le gusta la política y que conoce esta situación sabe que es un gran desafío por eso digo yo siempre no es lo mismo ser concejal en la ciudad capital por lista sábana que presentase en los circuitos porque hay que ganar la elección y no es fácil no es fácil un hombre joven como dijo en la política que hace bien esta combinación de hombres experimentados en la política como Jorge Moreno un excelente dirigente político como el profesor Oscar Vera de Framework Mertor Esquiu más otros jóvenes como Cordero de Paclin como el senador Solajay como el de el de Antofagasta de la Sierra Likín bueno hacen un combo que lo hace lindo desde el sentido de los aportes que hace cada uno de eso se trata la política también de trabajar y utilizarla como herramienta la política no es malo a veces los malos son los hombres hoy no va a haber columna ni cierre por ahí como algunos me piden pero el próximo martes sí quédese ahí en Super Canal el próximo martes nos reencontramos como siempre en vivo haciendo esto que es santo y pecador que tengan una excelente noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!